Sí, no lo anunciamos por error de quien les habla. El caballero, gran cantante, lo hace con pista. En este caso le damos descanso a los grandes maestros Barzolas y con ustedes, Jorge Vélez hará las delicias de todos ustedes porque lo conocemos. Es un maestro de maestros. Adelante. Aturdido y abrumado por la rueda de los cerros se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe con los nervios destrozados y llorando sin remedio como un loco atormentado por la ingrata que se fue se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que la acompaña y le dice ya está bueno de licor nada remedia con llanto, nada remedia con vino al contrario la recuerda mucho más su corazón una noche como un loco mordió su copa de vino y se siente tan depiló que su boca destrozó y la sangre que rotaba confundióse con el vino y en la cantina ese grito a todos estremeció no se apure compañero si me destrozo la boca no se apuren que esté lleno con el filo de esta jota borran la huella de un beso traicionero que me dio mozo mozo sírvame la copa rota sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión mozo sírvame la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor mozo sírvame la copa rota sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión mozo mozo sírvame la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor llén llén Siento soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a perder para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes descubrir las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas halladas de todo lo que tuve mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes descubrir las ruinas que tú misma hiciste Son los cenizas halladas de todo lo que tuve mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!